Atención con esta noticia, se produjo un derrumbe en los polvorines, provocado justamente por este incidente. Un hombre se incrustó con su auto en un domicilio. Hay dos personas lesionadas, una madre y su hija. Y lógicamente el riesgo de que se venga abajo la vivienda. El conductor se dio a la fuga y luego lo que se supo es que el auto había sido denunciado como robado. Esta es la escena impresionante. Ahí están moviendo el auto sin el conductor adentro. Exactamente, esto es inmediatamente después del choque de este vehículo contra el frente de una vivienda que provoca que dos personas resulten heridas. Esto sucedió en la localidad de Los Polvorines. Tremendo, ¿eh? Es información en desarrollo, insistimos. Dos mujeres lesionadas. Una mujer y su hija que estaban en la casa en el momento en el que se produce esta fuerte colisión de este auto que había sido denunciado como robado. El conductor del vehículo tras el choque se da a la fuga. Allí vemos la tarea de los testigos, de los vecinos que intentan mover el vehículo, sacarlo del lugar porque parte de la vivienda se derrumbó a raíz de este fuerte impacto. Bueno, ya vamos a ampliar esta información. En instantes nada más. Vamos a estar trabajando con nuestro móvil. Abrimos una ventana. ¿A dónde nos lleva a estar? ¿A dónde nos lleva a estar?